Y desde la empresa lo que estamos buscando difundir es, además de los 15 años de desarrollo con los que venimos en cuanto al mundo de los biológicos, de la división de bioinnovaciones, particularmente en esta campaña en donde se está evidenciando un problema entre moderado y severo en cuanto a la calidad de semillas, ya sea por cuestiones de embrión o cuestiones sanitarias. Buscamos replicar, o mejor dicho, continuar con la tendencia de los análisis que hace años venimos llevando adelante en laboratorio y a campo, en cuanto a la implementación de un biológico en particular de la empresa que es Custodio, un fungicida terápico de semillas con una acción también de promoción de crecimiento, lo cual se hace muy interesante para campañas como la que se prevé tenga complicaciones ambientales. Y dentro de este marco, que nos convoca un poco a ampliar lo que es la representatividad de datos que tenemos, buscamos llevar en diferentes ecoregiones análisis de laboratorio en principio, en donde lo que buscamos era comparar la acción de diversos principios activos químicos en semillas en cuanto a su poder germinativo de diferentes lotes autóctonos de cada zona, aparte de, bueno, comparando lo que es la implementación del biológico y sobre todo, también lo que es la combinación de estos principios activos químicos con el biológico, no solamente para verificar lo que ya veníamos viendo de un aumento en la respuesta del químico con la incorporación de estos biológicos, no solo en plantas emergidas, en situaciones ideales como son las que mide el PG, sino también lo que era condiciones de estrés ambiental, ya sea por cold test, o también por envejecimiento acelerado por calor, donde se ve una respuesta muy interesante, implementando el biológico al químico, y todo acompañado por un lote artés para saber de qué tipo y concentración de patógeno en semillas estamos hablando. ¿En qué estadios se encuentran de la investigación a campo? En lo que es a campo, nosotros en realidad ya traemos 15 años de bagaje de distintas ecoregiones, con distintas condiciones ambientales predisponentes en cada una de las campañas, y lo que hicimos fue generar un nuevo archivo, juntando a lo largo de, bueno, cuatro o cinco provincias diferentes, lo que son las experiencias que obtuvimos, con condiciones ambientales similares a las que se prevén allá en esta campaña, ya sea con déficit hídrico post siembra, o con déficit hídrico a lo largo de todo el ciclo del cultivo, incluyendo en periodo crítico, y siempre verificando que la incorporación de biológico al químico levanta la respuesta, no solamente en emergencia, en donde el químico ya de por sí tiene una muy buena respuesta, sino que nosotros lo que buscamos es, más que planta emergida, asegurar plantas logradas. Nosotros siempre, a lo largo de todos estos años, verificamos que a los 30 días post siembra, lo que es la implementación del biológico, en este caso custodio, en semilla, levanta lo que es niveles de la cantidad de plantas, o están de plantas, a los 30 días, en donde ya consideramos lograr una planta que llegue a cosecha, así también como verificamos disminución de aborto y caída de flores o de vainas en periodos críticos, cuando las condiciones de estrés hídrico y o térmico se presentaban en lo que era esa etapa de cultivo, logrando, bueno, obviamente lo que es un aumento de rendimiento sobre el fin de ciclo mediante la actuación de este biológico, que no solamente genera una reducción del estrés ambiental en la planta, sino que también lo que genera es, bueno, mayor desarrollo radicular, proveyendo mejor de agua al cultivo, que con la incorporación de un químico, que si bien, como dijimos, logra una muy buena respuesta en cuanto a términos de plantas emergidas, nosotros lo que buscamos es que esa planta emergida se logre y quede ya implantada para poder ser cosechada a fin de ciclo del cultivo. ¿Cuáles son las recomendaciones para el productor en este momento, como bien vos lo decías, con esta, entre comillas, sin definición climática, de alguna manera, y con esta previsión de que justamente se está viendo que podría haber problemas en la calidad de semilla? Principalmente lo que a nosotros nos interesa es que cada uno, bueno, adaptándose a su situación productiva, ya sea en cuanto desde tipo de suelo o hasta cualquier cosa, como hasta inclusive régimen de tenencia, entendemos que se van a ajustar los parámetros acorde a la situación de cada uno, por lo que nosotros lo que buscamos más que nada es que se comuniquen para conocer lo que serían las distintas posibilidades que tenga frente al desarrollo que hace tantos años venimos teniendo. Nosotros tenemos evaluados cantidad de cultivares, cantidades de suelos diferentes, ya sean suelos salinos o estrés de diferentes tipos, ya sea ambiental, o lotes con distinta incidencia de diferentes patógenos, siempre buscando, partiendo de la base de que la representatividad plena es imposible, pero sí ampliarla de manera de que cada uno pueda encontrarse reflejado en algún o varios parámetros de los que nosotros llevamos adelante, tanto en laboratorio como a campo, que es donde a nosotros realmente más nos interesa evaluar. Sebastián, apelo a tu experiencia como agrónomo. Decimos que en este caso custodia tiene un principio activo que es una bacteria que es inocua para los vegetales, es inocua para los animales, para los humanos. ¿Crees que vos sos muy joven, pero hace 15 años vos decís, la empresa viene trabajando en esto, a partir de la demanda internacional, pero también la local, que se ha modificado muchísimo, ¿crees que es el tiempo de los biológicos? ¿Cómo lo ves? Uno entiende que, bueno, acá en Argentina, con respecto a eso, por diversas cuestiones, por ahí la implementación de este tipo de insumos es un poco más paulatina que por ahí en países vecinos. Sin embargo, nosotros creemos que, dentro del catálogo de productos con el que nosotros contamos, y aparte también los que están en el mercado, este es un insumo muy interesante para entrar y hacerse pasar en un caso quizá transicional hacia el mundo de los biológicos, sin dejar de perder de vista, obviamente, lo que es el químico. Nosotros, incorporando este producto, siempre bajo una visión de productividad sustentable, decimos o tratamos de manifestar que existen productos que aportan sustentabilidad al sistema, sin dejar de vista la productividad del mismo. Tenemos, bueno, múltiples experiencias a lo largo del país, tenemos la suerte también de que esta cepa está muy desarrollada, habiendo sido la primer cepa que se inscribió en Senasa para lo que es tratamiento de semillas de soja, y que, bueno, por distintas cuestiones propias de la formulación, por la resistencia que le confieren las esporas dentro de las cuales viene la bacteria, tiene facilidades que por ahí son difíciles de encontrar, por lo menos hasta el día de hoy, en gran parte de lo que es el mercado de los productos biológicos. Entendemos de que hay que brindar este tipo de alternativas sin complicar la operatoria del productor o de los técnicos a cargo de los lotes involucrados en esto, por lo cual presentamos datos como de compatibilidad amplia en mezcla, debido a la resistencia que le brinda la espora, con cualquier fitosanitario o fertilizante, de cualquier tipo, inclusive otros fungicidas. Hemos testeado, dada la estabilidad que tiene el producto también de elaboración a vencimiento, que es de dos años, distintas mezclas sin que se vea afectado ni el principio activo químico ni tampoco la performance del biológico en semillas, por lo cual traemos esto como una alternativa o bien un complemento que se vuelve necesario e inclusive súper interesante de evaluar para ver qué respuesta y qué convivencia tienen lo que es esta bacteria, lo que es Bacillus subtilis, esta cepa en particular, custodio, junto con los productos químicos que se usen y ya estén acostumbrados a utilizar en los diferentes establecimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!